Tenemos el contenido 3.2 de séptimo grado, características de poliedros regulares. Ahora vamos con el libro de trabajo y en esta ocasión pues vamos a comenzar con el caso número 2 del Recuerda. Así que listos, comenzamos. Dice, dibuja en el lugar correspondiente las figuras planas que conforman la base y las caras laterales del siguiente cuerpo geométrico. Bueno, lo que podemos ver acá es una pirámide octagonal. ¿Por qué? Porque tiene ocho lados. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la base de esta pirámide octagonal, lógicamente será un octágono. Ahí lo tenemos, entonces, esa sería la base de este cuerpo geométrico. Aquí tenemos entonces dicha figura. Ahora, para la cara lateral, vemos que se forma lo que es un triángulo. Ahí está, entonces, realicemos la figura del triángulo. Ahí está la cara lateral para este cuerpo geométrico. Se llaman poliedros regulares los cuerpos geométricos en lo que se cumplen que todas sus caras son congruentes y son polígonos regulares. Se le llama plano desarrollado de un cuerpo geométrico a la figura plana con la que se construyó el cuerpo geométrico. Por ejemplo, acá tenemos el cubo, que es un poliedro regular, porque todas sus caras son congruentes. Ahí lo tenemos para este caso. Ahora, este cubo, este es el desarrollo plano del cubo. Mira, si tú mueves esto para arriba, esta pieza, esta pieza y esta pieza, luego esta pieza y luego esta prácticamente quedaría arriba, ¿verdad? Se forma lo que es el cubo. Bueno. Vamos ahora a trasladar el literal del poliedro regular de la izquierda a la tabla de la derecha según la descripción que se representa y luego completa la columna 3 con el nombre del poliedro regular. Vale. Veamos acá. Tenemos, tengo que colocar el literal que corresponde y nos está dando el número de caras y nos está dando también las formas de la cara. Ya, recuerda que son figuras planas las caras. Ahora, ¿qué voy a colocar acá? El nombre del poliedro regular. Veamos entonces, con el caso del literal, nos da el número de caras. Ajá, son 12 el número de caras. Luego, las formas de la cara dice que son pentágonos regulares. Veamos las figuras que tenemos acá, las caras que tengan una forma de pentágono. Vemos acá que este tiene esta figura en sus caras. Mira, son pentágonos regulares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco lados iguales que es el pentágono regular. Entonces, dice que tiene 12 caras. Ok. Vemos por acá que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más la parte de atrás. Son 12, ¿verdad? Entonces, podemos colocar el literal E y el nombre de este poliedro, de una sola vez lo vamos a completar, recibe el nombre de dodecaedro. Mira, dode, ahí está. Porque tiene 12 caras. Vamos al otro. Dice que tiene cuatro caras y las formas de las caras son triángulos equiláteros. Son cuatro. Vamos a ver, son cuatro. Una, dos, tres, más esta, son cuatro. Y ahí forman triángulos equiláteros. Entonces, el literal es el literal D y se llama tetraedro. Ahí lo tenemos. Vamos ahora al número de caras que son 20 y también son triángulos equiláteros. Este podría ser, mira, tenemos acá 10 caras que están de frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Más las diez de atrás, son 20. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué literal es? Ah, es el literal B. Y este recibe el nombre de icosaedro. Vamos ahora. Seis caras y su forma son cuadradas. Ok, una, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prácticamente es el cubo. Ahí está. Literal A. Y el número de caras que son ocho, en este caso, es este, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro más las cuatro de abajo son ocho. Entonces, ahí tendríamos el literal C. E sería este. ¿Cómo se llama? O ¿cuál es el nombre del poliedro regular? Octahedro. Ahí está, entonces. Este sería el nombre de este cuerpo geométrico. Bueno, espero poderte orientar siempre. Gracias a ustedes.